Y ahora que te pregunto, que te han preguntado ya todos de todo, ¿no? Sí, la verdad que sí, solo faltas tú, que es lo más importante, y ya podemos cerrar esto. No sé, no tienes la medalla colgada al cuello todavía. ¿Qué te ha hecho más ilusión, la de Eugene o esta? Las dos, las dos. Una ha sido mundial y otra europea. Pues sinceramente, yo creo que Eugene, Eugene más importante, es un mundial. Pero una medalla no es fácil de ganarla. Sinceramente, me siento feliz con las dos. Toda la curva esa por fuera, del último 200, ¿cómo la ves ahora? Es que ha sido una carrera muy sucia, o sea, era imposible correr bien. Éramos 25 personas para una carrera lenta. Es que, ¿cómo quieres que corramos? Es que es imposible. El mundo quiere ir por la calle 1. Y si quieres pasar, tienes que irte a la calle 3. Y si quieres pasar por la calle 3, te empiezan a empujar, te empiezan a dar corazos. No se podía correr el busto hasta las últimas dos vueltas. Pero bueno, que es lo que tocaba. A mí me hubieran gustado una semifinal y otro día la final. Y así hubiéramos corrido a pocas personas y hubiera sido una carrera más limpia. Y... ¿cómo se le puede ganar a Jaco? Pues entrenando más duro que él. Quizá ahora sea más fácil, ¿no? Que te has quitado ese peso encima hasta año. La tranquilidad, medallas internacionales, campeón de España. Que te has quitado un poco esa etiqueta de que a ti le hace muy buenas marcas. Pero luego en el campeonato, ahora ya el año que viene, imagino que supongo motivado para seguir conseguiendo estas marcas. Porque venís pillando chapas. Sí, sí. Este plan era nuestro, era coger una medalla. Eso es lo que me faltaba a mí. Conseguí una medalla y tenía mucha ilusión de conseguir una. De cualquier color, que ya sea bronce, gorro, plata. Pero me da igual. Que tenga que ser una y ya está. Y la verdad que puedo conseguir dos. Una en el mundial y ahora en el europeo. Y la verdad que estoy muy, muy contento de traerme dos medallas. Y ahora vacaciones, ¿no? Sí, sí. Ya es hora. ¿Dónde te vas? Pues me hubiera gustado ir a visitar a mi abuelo, que está en Marruecos. Y luego ya irme a Mallorca. Y ya lo demás, lo que planifique mi novia, perfecto, lo dejo para ella. Un mandado, como digo el mandado.